Es una de las actrices más espectaculares de la industria cinematográfica universal. Margot Robbie tiene a todos encantados, e incluso la casa real británica se ha rendido a sus encantos. El príncipe Harry, quinto en la sucesión al trono inglés, se manda mensajes de texto con ella, algo que ha revelado Margot en una entrevista con E. La guapa actriz italiana sale con Tom Akerley, quien también trabaja en el medio, y con él comparte un piso en Londres, ciudad que visita con frecuencia. En alguno de estos viajes a la capital inglesa, su gran amiga Cara de la Bean le habría presentado al soltero de la casa real con el que habría comenzado una amistad, y eso que ni siquiera lo reconoció cuando estaban de fiesta hasta pasada media hora. Los dos se habrían intercambiado números de teléfono y llevarían ya un tiempo mandándose mensajes. Robbie asegura que el príncipe Harry es muy rápido en contestar, aunque admite también que ella puede tardar días o hacerle esperar hasta semanas para contestar a sus mensajes, para que luego digan que la realeza no es como los demás. ¡Gracias!